y bueno ha resultado que el fraps en anda bien y me dejó grabar un vídeo de 4 minutos fuera del terreno me estoy dando cuenta que no se me hacen 4 3 ahora verán después vídeos pero calculándole voy a subir un vídeo de 10 minutos 20 minutos y bueno lo pude arreglar que sólo tenía una configuración de la primera que es la que me por ese motivo me decía que no puedes grabar porque se te va a duplicar más vídeos y todo eso y después de tener una de 20 minutos ojalá que no se me haga un montón de vídeos pero no eso lo que trate de solucionar y bueno no me quería hacer este blog informativo sí porque andré fraps así que un besazo enorme y es una emoción que puedo grabar de vuelta 100 vídeos largos gracias y también escuela también por otro lado que había contado y bueno una vez me gustaron en la semana dios un besazo chau chau